Este es un 2012 Cadillac SRX. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, grandes ruedas de 18 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, controles en volante, un sistema de sonido de primera calidad. Y este vehículo tiene menos de 3,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.